Hola Yagoba, Adrián Ragás para el programa El 10 del Barça. Visto lo bien que le funciona al Galatasaray el esperar más atrás, hoy por qué se suena intentado ordenar el bloque más arriba y por qué le ha costado tanto evitar que el Barça moviera la pelota con fluidez? Bueno, nosotros llevamos tiempo jugando con este dibujo y la idea era cerrar más por dentro, pero ellos, sobre todo estirando mucho a los volantes, nos han hecho ahí mucho daño y nos filtraban dentro para luego poder sacar fuera y tener situaciones de uno contra uno, los extremos contra nuestros laterales y luego además en el centro de remate, creo que es un equipo que ahora mismo llega con gente que ocupa mejor el área y ahí nos ha costado. Y luego con Balón también, no hemos progresado ni con el juego directo ni a base de tener una secuencia de tres o cuatro pases. Yo creo que hoy no ha sido nuestro día, el Riva nos ha superado y no queda otra que corregir y pensar en el sábado siguiente.